Esperen, porque primero que todo Debo decir que me encanta El traje que lleva puesto Como muy resaltando Sus raíces, eso me parece importante Está chévere, eso me gusta ¡Qué feo! ¡No! Así no me gusta Tramposos no Porque bueno, que ganen por sus méritos propios Hágale todo bien, pero así Con trampa y con el cabezazo Y que le abrió literalmente Y como que se le estaba casi que saliendo Todo lo que tenía por dentro y la sangre Yo creo que todos en la vida A veces tenemos que tocar fondo Para dejar salir lo mejor de nosotros Queridos y queridas ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy La vaina se va a poner violenta No mentiras, pero es que bueno Vamos a hablar del boxeo Y es que en el maravilloso mundo Del descubrimiento de la cultura mexicana Me empecé a enterar de que sí Efectivamente Les encanta el boxeo Así que yo dije Interesante En Colombia siento que no se consume Tanto las peleas Y siento que en general No es un deporte Como que genere tantas pasiones Como el fútbol Por ejemplo Si yo lo quisiera comparar Pero en México ¡Wow! Sí que les encanta Este tema Así que el día de hoy Le vamos a dar cabida A el boxeador mexicano Más peligroso Lo noquearon Y ahora noquea A todos Bronco, Lara Y su historia Uy, esto no es interesante Nunca he visto un video de él O no que yo me acuerde La verdad es que así De los boxeadores que yo conozco Está Andy Y está Canelo De resto no sé mucho Bueno, ahí también Ahí también hay otro Es... Esperen, les digo Que yo ahorita vi un video de él Creo que se llama César Si no estoy mal ¡Ah! Perdónenme la vida Si no me acuerdo Pero... Pero sí Bueno En fin, sin más Nos fuimos Así es César Chávez Sí, creo Que se queda procesándole la idea Sin más Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Hagámosle pues, mijos A lo que te truco de chencha Nos fuimos Bueno pues A ver Indudablemente Uno de los estilos de boxeo Que más gustan a los aficionados Es el mexicano Y hay un boxeador De tan solo 24 años Que está dando mucho de que hablar No solo por sus brutales knockouts Sino también Porque es muy entretenido de ver Y absolutamente todos Deberían ver sus peleas Ya que está próximo A convertirse En un campeón Y luego de haber sorprendido Al mundo noqueando A un campeón invicto En su propia casa Los especialistas señalan Que será Una nueva figura Del boxeo mundial Por ello Hoy les traigo La historia de Mauricio El Bronco Lara El Bronco Lara Mauricio Lara empezó En el mundo del boxeo Con tan solo 8 años de edad Y tuvo más de 300 peleas Amateurs Sin embargo Se cansó del boxeo Porque no sentía retos En el amateur Y por falta de dinero Se dedicó A ser repartidor de tortillas Sin embargo Vio en el boxeo profesional Una oportunidad Para llegar a fin de mes Es por ello Que hizo su debut Un 10 de octubre del 2015 Contra Julio Carabino Sin embargo Perdió Por decisión dividida Pero Lara Por esta derrota No se desanimó Y al igual que leyendas Como Juan Manuel Márquez Que perdieron en su debut No se rindió Y continuó En el pugilismo Logrando una larga racha De victorias Pero en su pelea Número 13 Enfrentaba a Elliot Chávez Un boxeador Que también Estaba comenzando En el pugilismo Y que contaba Con menos experiencia Que Lara Por ello Parecía que sería Un rival más En su lista de victorias Pero pasó Todo lo contrario Elliot Chávez De forma muy inesperada Noqueó A Mauricio Lara En tan solo un round Con un tremendo Gancho al hígado Que lo puso de rodillas Los comentaristas De la pelea En boxe azteca Destruyeron con sus comentarios A Lara Comentando que hasta ya Debería retirarse Se va a quedar ahí Ya se acabó Se acabó No cae un triunfo Para Elliot Chávez Apenas en el primer capítulo Si la verdad es que De que se queja El bronco Lara Por favor De que se queja Se hizo pato La verdad es que Le entró el ganchazo Y te voy a decir una cosa Que siguió pegando Porque no acababa de caer Claro Que creo que Sí ya estaba en la lona Y al momento En que le estaban pegando Él Decidió seguirle Justamente al referee Para ver si paraba O si algo más En ese momento Decide Quedarse en el piso ¿Qué quería que hiciera el referee? Que lo levantara Con una mano Qué bueno que le marcaron Knockout Que se largue del boxeo Que se largue Fue el gran campeón mexicano Julio César Chávez El único que no fue tan duro Vieron que sí era Julio César Chávez Estaba cerca Estaba cerca Sus críticas Sin embargo Cualquiera En la posición de Lara Se desalentaría Pero el bronco Lara Se pudo recuperar De ese knockout Y miró hacia adelante Con el único objetivo De convertirse En campeón mundial Y continuó En el pugilismo Logrando una larga racha De victorias consecutivas Con fulminantes knockouts Sin embargo Parecía que su carrera Estaba estancada Ya que no conseguía Una gran pelea A un boxeaba en México Contra boxeadores buenos Pero que no eran de élite Hasta que un día Le llegó Su oportunidad de brillar Contra un experimentado Boxeador invicto Que estaba regresando Al boxeo Luego de un corto Periodo de inactividad Y buscaba A un boxeador De bajo nivel Para lucirse En su tierra natal Este boxeador Era Josh Warrington Warrington Junto a su promotor Eddie Herr Vieron en el bronco Lara A un boxeador Que sería Fácilmente vencible Bronco Lara Hasta ese momento Había realizado Todas sus peleas En México Con excepción De una que fue En Argentina Por ello Era claro Que le faltaba experiencia Sumado a la corta edad Que tenía Hacían que sea En el papel Una presa fácil El día de la pelea Llegó Bronco Lara Sabía que estaba Estaba en la oportunidad Más grande De su vida Y aunque no había Ningún título En juego Tenía toda la motivación Del mundo Para ganar Él sabía Que si fallaba Probablemente No tendría Otra oportunidad En las grandes ligas Esperen Fatalmente La pelea Empezó Y se notaba Un claro dominio De Warrington Que conectaba Certeramente A Lara Quien no lo podía Encontrar Debido al buen Boxeo En retroceso De Warrington Que además Contragolpeaba A Lara Y lo estaba Haciendo lucir Mal Durante los primeros 3 rounds Lara Aún no se Encontraba Adaptándose Al estilo De Warrington Ya que en México No habían Boxeadores Con esa técnica Sin embargo El boxeo De Warrington Era muy sucio Y cada vez Que iba A la ofensiva Daba cabezazos Ilegales Con la intención De cortar Al bronco Lara Y como estaba En su tierra El referee No le decía Nada A ver A ver A ver Esperen Dice Primero da un golpe Bajo Para que Lara Baje la guardia Y luego conecta Un cabezazo Es así que Warrington cortó A Lara Que ya Estaba sangrando Sin embargo Lara En el cuarto round Descifló El sucio estilo De Warrington Y con una presión Incesante Conectando Poderosos Ganchos Que iban Con toda la intención De noquear Mandó a la lona Warrington El ex campeón Invicto Estaba muy lastimado Sin embargo El referee No paró la pelea Y lo dejó sobrevivir El inglés Se pudo recuperar Y debido A que Lara Estaba descuidando Mucho su defensa Tratando de buscar El knockout El inglés Lastimó demasiado Al mexicano Al punto De que ya le estaba Deformando el rostro Pero si es el estilo De Lara Él está dispuesto A intercambiar Con tal de noquear Warrington No pudo soportar Esa presión Que no se ve En el boxeo inglés Y luego de una tremenda Combinación Cayó totalmente noqueado La forma en que cayó Warrington Preocupaba mucho Ya que esas caídas Son peligrosas Y hasta pueden ser mortales Lara por su parte Había logrado Lo impensable Y con tan solo 22 años Se posicionaba Como uno de los principales Contenientes al título Sin embargo Warrington Pidió Una revancha inmediata Buscando vengar Esa derrota Bronco Lara Lara aceptó Sin ningún problema Y la segunda pelea Entre estos dos boxeadores Se llevó a cabo Un 4 de septiembre Del 2021 Nuevamente en Inglaterra En esta revancha Warrington Había pulido Aún más su estilo sucio Y en el primer round Ya estaba conectando Cabezazos ilegales En Lara Quien se lo estaba señalando Sin embargo El referee localista No decía nada Y aún así La pelea Estaba muy pareja Pero fue A mediados del segundo round Que Warrington Conecta nuevamente Otro cabezazo en Lara Con malas intenciones Que abrieron La ceca de Lara El boxeador mexicano Contrario A poner Alguna excusa Continuó con la pelea Buscando el knockout Porque sabía Que le podían parar la pelea Y terminando El segundo round Parecía Que no quería Nuevamente el inglés Sin embargo Cuando llegó su esquina Los médicos Decidieron que no podía continuar Porque la cortada Era muy profunda Y por ello Pararon la pelea El resultado Fue un ocontes Y no hubo ganador Y en este punto Hay que aclarar Que Warrington Es un boxeador Conocido por cortar En innumerables ocasiones A sus rivales A puros cabezazos Pero fuera de ello El inglés Que feo No Así no me gusta Tramposos no Porque bueno Que ganen Por sus méritos propios Hágale todo bien Pero así Con trampa Y con el cabezazo Y que le abrió Literalmente Y como que se le estaba Casi que saliendo Todo lo que tenía Por dentro Y la sangre No Y obviamente El referee Pues por ser local Ahí le iba dando Como Si todo viene Hágale Hágale Con tal de que ganemos No Que feo No me gusta No Nos robaron Ya no Ya no Ya no quería Una revancha Contra Lara Y cuando uno Pensaría Que el Bronco Lara Podría optar Por un título Del peso pluma Los organismos Decidieron No darle Una oportunidad Por el título Por ello El Bronco Lara Se vio obligado A buscar Otra pelea Para acercarse Más al título Y enfrentó A Emilio Sánchez Un 15 de mayo Del 2022 En una de las peleas Más emocionantes Del año Que es imperdible Para cualquier amante Del boxeo Ya que esta pelea Fue de pura acción Ambos boxeadores Tenían un estilo De presión Y los dos Fueron a darse con todo Ninguno retrocedía Ante la ofensiva Del otro Sin embargo Lara pudo mandar A la lona A Sánchez En el primer round Parecía que la pelea Acabaría pronto Pero Sánchez Se pudo recuperar De donde Sánchez De que país Y cerró mejor el round Sin embargo La locura se desató En el tercer round Lara conectó Sus mejores golpes Que entraron de lleno En Sánchez Pero Sánchez No retrocedió Y puso en malas condiciones A Lara El Bronco Lara Estaba muy lastimado Pero muy fiel a su estilo Decidió Seguir apostando a noquear Y luego de conectar Poderosas combinaciones De ganchos Lara terminó noqueando A Miguel Sánchez De forma escalofriante Dejándolo como si fuera Un acordeón El Bronco Lara Volvió a demostrar Que es un noqueador nato Y esta victoria Lo ponía Muy cerca al título Exactamente Estaba por enfrentar A Lakewood El campeón regular De la AMB Pero el boxeador inglés Luego de pactar La pelea Decidió echarse para atrás Fingiendo una lesión Esto decepcionó Mucho a Lara Que se había preparado Para una pelea Contra Wood Y estaba muy emocionado Por cumplir su sueño De ser campeón Pero no se desanimó Y buscó A otro rival Es por ello Que el 22 de octubre Del 2022 Lara enfrentaba A José San Martín Pelea donde el Bronco Lara Era muy favorito Y así fue Lara lo noqueó En el tercer round Demostrando que él Ya pertenece A otras ligas Sin embargo Los boxeadores ingleses Se le están corriendo Y no le quieren dar Una oportunidad Por el título Pero El Bronco Lara Inevitablemente logrará Tener la posibilidad De ser campeón Del peso pluma Solo es cuestión de tiempo Y dime ¿Qué opinas? ¿Crees que el Bronco Lara Podrá convertirse En campeón del mundo? Deja tu opinión En los comentarios Y suscríbete al canal Para estar enterado De las últimas noticias Análisis Y documentales Del mundo del boxeo Esto es Finito Box Hasta la próxima Wow Súper interesante Todo este tema Del boxeo Yo les debo decir A ustedes Que el boxeo Es un deporte Que me cuesta Un poco entender Y no solo En el tema De las reglas Y de todo este tema Sino Que me cuesta Un poco entender Cómo les genera Pasión A algunas personas Incluso estas peleas Digamos Son normalitas Pero si han visto Ustedes Esas otras Donde sale sangre Y es así Mejor dicho He hecho la violencia Y demás Eso me hace pensar Por allá En los tiempos de Roma Cuando ponían a la gente Ahí a matarse con leones Y esa era la diversión De ellos Pan y circo Literal No lo disfruto mucho No es algo como Que yo diga Ay qué chévere Lo estoy disfrutando Qué relajada me siento Mientras veo Cómo se están matando Ahí peleando No A mí a nivel personal No es un deporte Que me guste mucho Porque cuando se ponen Ya demasiado agresivos Y empiezan a zancar Y yo veo como El daño físico Y digo Wow Qué animales somos En esa Qué instinto animalesco Pues Tenemos tanto De los que lo están haciendo Como de los que lo están viendo Y de los que lo están disfrutando Y de los que pagan Para ir allá Y de los que pagan Para verlos Y bueno En fin Todo ese tema Obvio Es un orgullo decir Estoy representando bien A mi país Es un orgullo decir Soy más fuerte que el otro Y todo Pero sí me genera Un poco de conflicto Estoy como ahí En el medio Decidiendo si sí O si no Es raro Pero ahí vieron El mexicano Que no se rajó Que independientemente Que en su debut Le haya ido mal Después se levantó Y dijo Mi hijo aquí estoy Y yo creo que también No solamente es porque Se trate de cierto deporte Sino porque yo siento Que los mexicanos Siempre van a hacer Todo lo que se necesite hacer Para dejar el nombre De su país en alto Y más cuando se trata De este tema De bueno Te voy a demostrar Que yo soy fuerte Y puedo Pues creo que también Eso es muy importante Para los mexicanos Y tienen esa capacidad De resiliencia Por las condiciones Por las condiciones Que han vivido Por todo lo que han tenido Que pasar Tanto a nivel económico A nivel histórico Todas las guerras Que han tenido que librar Porque les ha tocado Defenderse Bueno como que Todo este tema Del guerrero azteca Al guerrero maya Y bueno creo que Sin duda alguna Es algo interesante Pero que repito Me quedo ahí Como con ciertas cosillas Que digo Ay que fuerte Y también sé Que por ejemplo La lucha mexicana La lucha libre mexicana Es un ícono De la cultura Es un ícono Que la gente También disfruta Muchísimo De la lucha Y de los De la lucha mexicana Que también tiene Un estilo muy particular Donde los luchadores Vuelan y se ponen Sus trajes Y bueno eso también Es otro mundo Pero que se relaciona Un poquito No está tan parecido Obviamente Pero que se relaciona También un poco Con esta parte Del enfrentamiento físico Así que mis queridos Ustedes cuéntenme Me imagino que ustedes Ya lo conocían Yo la verdad Nunca lo había escuchado A este chico Bronco Lara Pero bueno Aquí estamos Aquí vamos aprendiendo Cuéntenme Si ya sabían De la historia Qué opinan del video Como siempre Los estaré leyendo En los comentarios Recuerden Que si me quieren apoyar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Ale a ver Nos fuimos Chau